Hola mis amigos, un saludo a todos. Les deseo un feliz y bendecido día. Hoy te invito a reflexionar conmigo en la palabra de Dios, que la encontramos en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, la cual dice, Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Nosotros cuando pensamos en sanidad, pensamos en que necesitamos aliviar un dolor o una enfermedad física. Pero sanidad no es solo estar bien físicamente, se trata de estar completos, restablecidos, realizados. En este pasaje de hoy, el apóstol Juan expresa sus deseos para sus discípulos. Juan deseaba que él fuera prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como estaba prosperando su vida espiritual. Y estos son los deseos de Dios para sus hijos, para todos. Algunas personas solo vienen a Jesús buscando la solución de su problema más inmediato. Sin embargo, el propósito de la salvación es traer una sanidad completa. Debemos maravillarnos en la promesa de Cristo Jesús, alabar a Dios porque él proveerá para nuestro sustento diario. Ya que él provee conforme a su voluntad, él nos ama y por medio de Cristo somos suyos y más que vencedores por lo muy difícil que estemos pasando en ese momento en nuestras vidas. Todos debemos pedirle a Dios para que nuestros amigos, hermanos, vecinos y todos nuestros seres amados les vaya bien en sus vidas personales conforme a la voluntad de Dios, pidiendo a Dios que nos dirija para que todo marche bien en nuestras vidas conforme a su voluntad. Todos debemos desear tanto el bienestar físico como el espiritual de nuestros amigos, hermanos, así como Pablo anhelaba para sus hermanas. Oremos a nuestro Dios para que él nos ayude a entender y vivir sus promesas y que un día vivamos juntos por la eternidad, disfrutando de una vida completa en Cristo Jesús. Esos son mis deseos mis hermanos, amigos, te saluda tu amigo Pablo García. Dios bendiga siempre y les dé salud. Son los mejores deseos para todos mis amigos, hermanos, vecinos. Hasta una próxima reflexión les invito a que se unan a nuestro ministerio TV tu mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza y juntos compartir la palabra de nuestro Dios al mundo. Así que mis amigos, bendiciones, cuídense y hasta la próxima. Dios les bendiga.